Hola, hola, buenos días. Bienvenidas, niñas. Vamos a darle un poquito ya a la clase, ¿vale? Y vas a echarle hartas ganas. Piensen en algo bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ahora sí, los sueños del swing Pa' que sepa, todo de ti ¡Vamos! A mí me gusta ver Con la sabrosura Ya que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Con su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza A mí me gusta ver Con su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza Cuando venga al baile La mala de Dios Si no es suya la vida Ya se lo bajó Baila con su estilo Como figurino Por eso yo digo Que esta bella tiene swing Abrazo Abrazo A mí me gusta ver Con la sabrosura Con esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura ¡Alejé! ¡Alejé! ¡No rojo! ¡Alejé! ¡No lo esperamos que ya te lo he hecho! Baila con tu espíritu como figurín porque te digo que te negra tienes ¡Pero! ¡Y vienes! Y bailas y gozas ¡Qué lindo! Y vienes y bailas y gozas ¡Qué lindo! ¡Alejé! ¡Alejé! ¡Y no me la doy! ¡Alejé! ¡No me la doy! 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 ¡Exhalo! 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 Chicas, si me desaparezco de repente traigo unas náuseas horribles ¡Sigan a las chicas! ¡No! ¡Sigan a las! ¡A las! ¡A las jovencitas de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver Kati! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No! ¡Vamos chicas! ¡Si no se! Un saludo para todos los movideros del mundo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, aguanté una completita. Creo que ya pasó. Vamos, cómoda. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos. 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 Páquenlo en su lugar. Mucho salto, pero pueden no saltar si estar haciendo el trabajo. Arriba y abajo, abdomen adentro, espalda recta, ¿va? Igual vale. Igual les damos el permiso. ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Gracias! ¡Ses! ¡Siempre! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Nos! ¡Tres! ¡Cres! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Qué bonito! Cada día sale mejor, chicas Si nada le exhalen Una más ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Me quedo! ¿Le contaron un chiste? A la otra ya. ¿Es nueva, no? ¡Sí, Son! De las nuevas rutinas, a ver qué tal nos funcionan. ¡Eso, Naomi! ¡Bravo, Naomi! Hay que bailar las mismas, lo que dicen. Inhalo y chalo, piensen en algo bonito Todo mojado, ¿verdad? Parece que me nie la cochina Último 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 Último